Música A ver cabrón, te voy a leer tus derechos Te voy a leer los derechos Te voy a leer los derechos Te voy a leer los derechos Tiene el derecho de guardar silencio Tiene el derecho de guardar silencio Cualquier cosa que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de la justicia Tiene el derecho de hablar con un abogado Tiene el derecho de hablar con un abogado No puede pagar uno, se le asignará uno de juicio Le mande whatsapp Ya ha quedado, no le va a mandar whatsapp pendejo No le dejan el celular No te dejan usar celulares en la cárcel Le queda claro los derechos previamente mencionados Le quedan claros los derechos previamente mencionados Me vale verga Me vale verga Me vale verga No, no digas eso ¿Qué? ¿Por qué no cabrón? Porque aquí en la patrulla no se puede decir groserías Ah, no me digas ¿Sabes qué? Que me vale verga, ¿cómo ves? No digas eso Ya te dije que no pegues con la crema a la gente ¿Eres lo que está diciendo groserías pichardo? Ah, bueno, perdón Ya, deja la crema Es que me valió verga ¿Qué es esto? ¿Qué hizo este señor? ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Asaltó un oxo el baboso ¿Cómo que asaltó un oxo? Bueno, más o menos Más o menos porque se nomás se robó 6, 8 paquetes de sabritas 4 de coca-cola 3 paquetes de chocotorros Yo también pensé que no Lo volvería a hacer ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me vale verga De la chingada No digas groserías en la patrulla Es que es la palabra de la vez Es la que no puedes decir ¿Sabes lo que tienes que decir en vez de verga? Es el moñoñongo Moñoñongo Sí, el pito loco Y el pefinito Que no tiene la misma cadencia, ¿no? Me vale moñoñongo Pues está chistoso A ver, pero dilo como lo estabas diciendo A ver, dilo Me vale... ¿Cómo lo estabas diciendo? Sí, a ver, a ver Me vale verga No, no, pero esa no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué no te importa? ¿Qué pasa? Amigas Dilo, te bajo de la patrulla, ¿eh? ¡Ah, me vas a bajar por la verga! A mí me gusta el pelu suelto Porque el pelu... Ya caíte los hijos, Carlos No dejas pensar a la gente, ¿eh? Pues es que... Bueno, ya, ya, ya Confieso, sí fui yo Sí robé yo el Oxxo Sí, claro que fuiste tú Yo te caché con las manos en la masa Yo te caché con las manos en la masa Lo caché con las manos Sobre las abritas Sobre las abritas Es la necesidad Mis hijos somos pobres Tenía que darle algo de comer a mis hijos Y compré las papas ¿Dónde las compraste? ¿Las robaste? ¿Las robaste, cabrón? Es un decir Es un decir ¿Pero cómo le vas a dar esas madres a tus hijos? No, pues a los hijos Los niños están creciendo Los niños están creciendo Tienen que comer su sopita Su caldito Su caldito Su peño Chiladitas frisas El zanahorio El molle Limón a la pión Las chucherías no, mijo Las chucherías no Las chucherías no Sí tiene razón, jefe Tienes razón Yo creo que para la otra Asalto un Pozolcali Un Pozolcali está bueno Un Pozolcali está bueno A los hijos hay que darle cosas ricas Para que griscan fuertes y zonas Y no quedan como Este pendejo de estúpido Sí, como ese tonto Que está ahí, mira Todo tarado Hablando por el celular Y si le pide los pelos de pollo De mierda Ultimadamente tiene razón, oficial Sí, sí, tiene razón Yo creo que a la próxima hora Sí me voy por la caja registradora Exactamente Exactamente El que sabe, sabe Exactamente Ay, es que ya me dio a ver ¿Te olvidaste metaba con la cola? No, esta vez no De verdad Es que ya me dio hambre ¿Qué quieres? Es que él trae papas Trae unas papas Ah, claro que sí, valedor Dame unas, ¿no? No, qué chingada de papas, güey Es evidencia Ah, no, entonces No le puedes quitar sus papas Es evidencia ¿Entonces las vendes? Sí, 100 baros Ah, sí, es una gana Toma 100 baros Tengo más, ¿quieres? Va, 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 va Dame dinero No, qué chingada madre Tú, tú, eso está sobre tu conciencia ¿De tomar no quiere nada, muchachos? No, que no puede estar Cae, teniendo la chingada No, yo sí Un juguito ¿No tendrás? Tengo coca, spray, seven, vive 100 ¿Eh? ¿Tienes vive 100? Sí, vive 100 ¿Cuántos tienes ahí? ¿Seis? ¿Seis? ¿Pues qué robas en puro seis? Seis papas, seis chocotorros No, el vive 100 sí lo vendo Ya en serio, ya en serio, oficial Ya déjeme ir Déjeme ir Tengo muchos hijos ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 10 hijos ¿10 hijos? Sí, no, imagínese Ahorita tengo No, no ¿Cómo se llaman tus hijos? Eh, este Drake Drake Josh Josh, ay Kenan Kenan Kel Zoe Soy 101 Esos son dos, ¿no? Soy y 101 ¿Así se llama? Sí Ben 10 Oye, creo que yo a tus hijos Sí los conozco ¿No van a ir en el Kinder 5? ¿Cómo los vas a conocer? Pinche chismoso ¿Tú no lo conoces? Tú no te encuentras con marihuanos No, pero Pues a lo mejor conozco a sus hijos Por eso tú estás diciendo, cabrón ¿Les has tocado el pinche de los niños o qué chingados? No, ¿cómo les voy a tocar? ¿Qué chingados? ¿Tú has tocado el pinche de los niños? No, no A ver, ya, hijo de su pinche madre Cámate, cabrón ¡Ah! ¡Quédense a la verga! No, qué... ¿Quién de ustedes es Alan Pichardo, cabrón? Yo soy Alan Pichardo, señor Para servirle 30 años a la puerta Ah, pues ya me listo de ver, hijo de tu pinche madre Yo no fui a robar ese Oxxo ¿Ah, no? Voy a matar al tal Alan Pichardo Ay, sí, sí ¡Ah, cabrón! Alan, tú también calla el hijo de tu puta madre Alan, no te vayas a parar, cabrón No te vayas a parar No, hijo de su pinche madre No lo mates ¿Por qué no? Un cabrón me pagó muy buena lana por matar al hijo de su pinche madre No te vayas a parar, cabrón No, no me paro, pero no lo mates Tiene esposa, tiene hijos Me vale verga, ¿cómo ves? Una perita que se llama la chuchi ¿La chuchi? Sí Se llama la coquiz, pendejo Ah, la coquiz, coquiz, es una coquiz Ya, 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 ya Ya me calaron hasta la verga, hijo de tu pinche madre Párate ya, cabrón No, no me voy a parar Párate ya, ¿quién? No me voy a parar, cabrón No me voy a parar No me voy a parar Ya te pares, hijo de tu pinche madre Ya te pares, hijo de tu pinche madre Ya, me voy a quebrar los dos aquí Me vale verga, ¿cómo ves? ¿Qué? Ya dije que no digas groserías, güey Ay, hijo de tu pinche madre Ahora sí ya valiste verga, cabrón No, dígate ¡No! No, dígate